Explotar tecnología de transcripción e indexación de la información contenida en imágenes digitalizadas de documentos manuscritos. Este es el objeto de Transcriptorium, la nueva spin-off surgida en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta spin-off surge en el Centro de Investigación de Reconocimiento de Formas y Tecnologías del Lenguaje Humano de la Universidad Politécnica hace unos 20 años. Aproximadamente, cuando en ese momento estábamos trabajando en temas de reconocimiento del habla, reconocimiento de voz y traducción automática. Transcriptorium ofrece tecnología disruptiva y una experiencia de más de 20 años de trabajo de su equipo e integrante, colaborando en proyectos e instituciones públicas y privadas en la transcripción de manuscritos. No hay muchas empresas que se dediquen a esto en el mundo. De hecho, nosotros que llevamos ya un tiempo en esto, conocemos tres o cuatro empresas en todo el mundo que se dediquen comercialmente a la transcripción de documentos manuscritos, principalmente documentos antiguos. En 2017, gracias al proyecto Imani, se indexó la colección de registros del Tesoro de las Cartas, antiguos archivos de la Corona de Francia. Posteriormente, en 2019, llegó Carabella, que permitió acceder a los contenidos de más de 130.000 imágenes del Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Actualmente hay más texto escrito a mano que texto mecánico, que texto escrito máquina o imprenta, porque todo lo que se ha acumulado a lo largo de la historia es una cantidad enorme de material. Y todo este texto está pendiente de ser leído, explorado. Entonces, esta línea nace para dar solución a esta necesidad. Tras la constitución formal de Transcriptorium, son ya 24 las empresas de base tecnológica que a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia universidad se han puesto en marcha en el seno de la Universitat Politècnica de València.